Señor Sánchez, ¿qué piensa hacer el Gobierno para proteger a los españoles frente a la inmigración ilegal? Se lo pregunto porque ustedes quieren prohibir que nosotros relacionemos inmigración ilegal e inseguridad, aunque lo hagan los propios datos de su Ministerio de Interior. Pero resulta que ahora su Departamento de Seguridad Nacional califica a la inmigración ilegal nada más y nada menos que como una amenaza a la seguridad de la nación. Supongo que no es que ese departamento se haya hecho repentinamente de Vox, sino que, sin más, tienen oídos y ojos para saber qué es lo que pasa cuando tenemos unas fronteras de papel. Porque no hace falta ser de Vox para saber que es infame que la política migratoria de un país la dirijan las mafias y un gobierno extranjero. O para saber que es criminal con promesas infundadas que no podemos garantizar ni siquiera a los nuestros hacer que miles de personas se jueguen la vida en el mar constantemente. O para saber, entre otras cosas, que el problema demográfico se resuelve con mayor natalidad y no trasplantando personas de un sitio a otro como si fueran vegetales. Ni hace falta ser de Vox para saber quiénes son las principales víctimas de la inmigración ilegal y masiva. Y son, como siempre, los más humildes que lo ven en forma de inseguridad en sus barrios, de colapso en la atención sanitaria, de degradación de los servicios sociales y de un hundimiento aún mayor de sus salarios. Ni hace falta ser de Vox, señorías, para saber que regularizar de manera brutal, directa y masiva a 500.000 personas que han entrado violentando nuestras leyes ilegalmente en nuestro país es una discriminación a los inmigrantes que llegan legalmente y es una amenaza a la seguridad de los españoles. Así que, sepanlo ustedes, bienvenidos todos los que vengan a trabajar con nosotros legalmente, a contribuir a los ingresos públicos, a respetar y a asumir nuestras leyes y nuestra cultura renunciando a imponer las suyas, pero digámoslo con toda claridad. Billete de vuelta y deportaciones masivas para violadores, para delincuentes, para bandas callejeras, para narcotraficantes, para yihadistas y para todos los que pisen nuestro suelo ilegalmente y violentando nuestras fronteras. Eso es proteger la seguridad nacional, que ahora alarma tanto al Departamento de Seguridad Nacional que le asesora usted. Eso es proteger la seguridad de los españoles y muy especialmente las de las españolas. El problema es que es usted y sus deudas con Marruecos lo que se ha convertido en una amenaza para la seguridad nacional.